¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Amigos estilócratas, hemos hablado de grandes y pequeñas marcas relojeras de todo el mundo, guiándonos por el estatus, estilo y elegancia que brindan a quien los porta. Pero esta ocasión, estamos decididos a guiarnos más por el diseño y la originalidad de los mismos. Relojes que son atractivos visualmente o que son simplemente sorprendentes. A continuación, los 7 relojes más extraños pero igual de icónicos. 1. Reloj Nadir. Reloj de la compañía Project Watches, sólido y bien construido, y que es a la vez elegante y divertido. La banda de cuero es suave y cómoda. Si bien puede comprometer cierta elegibilidad para una elegancia minimalista, no es realmente necesario ver los números pequeños, pues la posición de la mano se lee bien. 2. Zero Gravity Ocean Plus. El modelo Gravity Plus muestra la hora de una manera simple y única. Dos remolinos muestran horas y minutos con un movimiento de gradiente continuo, que muestra el paso a través del tiempo. El cuerpo del reloj de acero inoxidable de alta calidad descansa en una correa de silicona patentada. 3. Jacket Dross, The Bird Repeater. Guardatiempo excepcional, fruto de la creatividad de los artesanos de la casa que reúnen historia, imaginación y fidelidad a la filosofía de exigencia extremada de Jacket Dross, quien ha dotado a The Bird Repeater de una de las complicaciones más nobles de la alta relojería. 4. La repetición de minutos. Además, The Bird Repeater es un verdadero automata, dotado de un sistema fruto de la tecnología de la ilustración. 4. Roger Dubois Excalibur, Caballeros de la Mesa Redonda. La leyenda del Rey Arturo sirvió de inspiración para este reloj. Solo 28 modelos excepcionales con 12 caballeros en una reproducción de esmalte y grabado de la mesa redonda. Roger Dubois presenta a los caballeros de la mesa redonda Excalibur fundidos en oro rosa de 18 quilates. 28 piezas con 12 caballeros en miniatura grabados y esculpidos, colocados alrededor de una esfera de jade negra preciosa, grabada con maestría. 5. Ora Late. Diseñado por Denise Guidón. Para Eva Milanés Nava Design, es un accesorio que se burla del tiempo. Para los amantes del diseño, que hacen de la imaginación y la ironía, su característica distintiva. El diseño es limpio y minimalista, y encuentra su máxima expresión en la lectura no convencional del tiempo. Elimina las manecillas convencionales y las reemplaza con puntos flotantes. 6. Automatic Vintage Lens 2. Automatic Vintage Lens 2. Al exponer el corazón, se resalta la belleza de la cámara y la mecánica del reloj. Para fortalecer y protegerlo, presenta un cristal de zafiro antirreflectante, en forma de cúpula que imita el aspecto de una lente de cámara. Además, toda su construcción se creó utilizando materiales de alta calidad, que cuando se combina con el diseño inspirado en la cámara, lo hace tener el mejor diseño como un clásico suizo. 7. Zerig Trappist One Moonface Black Hole. El reloj rinde homenaje al nuevo sistema planetario, de siete planetas que se asemeja al nuestro, ubicado a 39 años luz lejos de nosotros, y orbitando una estrella enana roja un poco más grande que Júpiter. Varias características clave del reloj Trappist One Moonface lo distinguen como la gran rejilla de la cúpula que flota sobre el dial, proporcionando una ventana a las profundidades del espacio y el tiempo. Dos planetas Superluminova indican horas y minutos en el dial, y la ventana de visualización central muestra la fase lunar actual, un sistema en la muñeca. Estos fueron los siete relojes más raros y hermosos, pero tu opinión nos interesa. ¿Qué otro reloj merecería estar en esta lista? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Los esperamos en el siguiente video. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento, porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y esto es algo muy importante que quiero enfatizar. Yo soy Ricardo Domínguez y ustedes saben que este es su canal de Estilocracia. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Para que 2 millones de visualizaciones estén pendientes o tomen nota de quiénes son ustedes, qué hacen ustedes y qué ofrecen como servicio o como producto. Contáctenos y podemos hacer una buena negociación con ustedes.